Tenemos a Mr. Joe contra Era Semifinal Mejor de 7 Vamos a poner las banderitas No puede ver estas Lo mejor Lo que puedes hacer es ver La apertura y verlo Hola Dari Me dio mucha gracia verlo aquí Porque me parece que todo está La de Mr. Joe Buscar el rápido El full wall Defender y jugar en penal Bueno También las civis que tenía Le daban para jugar así también Muchos de ellas Voy a bajar un poco la música Está un poco alta, ¿verdad? Oh, esperad un momento que tengo el capture hecho mal Ahora Vamos a ver un poquito El mapa, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Sí, va a estar bien, va a estar bien Este es el de lo que va a estar bien Tenemos entonces a Era Esto es lo que ha explorado Tiene un mapa Interesante No es malo del todo Sobre todo si consideramos que Puede jugarlo O sea Sería el error intentar Amurallar todo, ¿no? Pero podría amurallar aquí Aquí Y luego hacerte un cierre así, ¿no? Apoyándose ya con esta casa De tal forma que las frutas Se quedan un poquito expuestas Pero siendo de tío Pequeño Que no vas a granjear tanto Pues no está tan mal ¿No? Y esto ya lo ha explorado Porque Como no has explorado el resto Se le puede complicar Si no Mister yo Que siendo franco Va a querer amurallar Y tiene pinta Que habría scouts Bueno, tiene más o menos Claro donde quiera amurallar, ¿no? Hola cabrillo Entonces Lo normal es que venga por aquí El cuartel Y el establo Esto lo amurallará, ¿vale? Y esta parte Esta zona es la más importante Mister yo Porque Como va a hacer scouts O bueno, si hace scouts Me refiero Que es lo normal Al final Quieres que este área Que está en el molino Y tenerlo Eh Tenerlo seguro Para poder granjear al lado también, ¿vale? Entonces Y más siendo franco Que pues Entonces lo normal es que amurallar ahí Ahí con los edificios Está tal Y aquí es lo que no tengo claro Si va a hacer así Porque podría hacer esto, ¿no? Pero sí que es cierto Que como está contra un etiepe Los arqueros aquí detrás de las maderas Y potencialmente ahí arriba Le pueden molestar mucho a los aldeanos Cierto que también Que puede hacer el erris Así que A veremos Como se desarrolla Pero eso es una Una ligeridad de lo que podemos ver Voy a ponerme de hecho ¿Qué pasa si hago esto? Un segundo Estoy probando una cosa, ¿eh? Vale Voy a hacer una cosa rápidamente En el string deck Para poder hacer esto más rápido ¿Dónde está? Escena no Fuente, 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 fuente Acá grata, fuente, 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 fuente vale, ya está, perdóname ¿por qué te cierras tan chiquito? bueno, porque es mucho más fácil cerrarte chiquito, más barato que cerrarte ancho, ¿no? y aparte es mucho más fácil, si te están atacando aquí una empalizada, tú vas a tener aldeanos cerca pero si tú amurallas aquí no si yo vengo y te ataco aquí vas a tener que mover mucho el aldeano no, no me has ofendido ni mucho menos, es tu opinión y ya está pero... creo que hablas del desconocimiento no, no me retiro a la mínima dificultad me retiro cuando considero que no puedo ganar la partida que tú no lo veas porque no tienes el nivel para verlo eso lo entiendo ¿por qué era nunca Bane Aztecas? yo creo que a lo mejor no les tiene tanto miedo, ¿no? pero de hecho creo que Bane Aztecas en este draft déjame un segundo sí, de hecho era Bane Aztecas era mucho más barato Amurallar aquí, sí, pero es lo que estábamos comentando la diferencia está si tú Amurallas aquí tienes que Amurallar esto también sí, pero porque a lo mejor se le Banea a Mr. Joe porque sabe que a Mr. Joe le encantan, ¿eh? y al final Mr. Joe va a Amurallar todo este lado habíamos visto que esto era la nación Arquería defensiva era que ha abierto con ¿Arquería tiene Fletching? no, todavía no, ¿eh? uy, este muro a lo mejor no llega uh, ha habido pinchazos eso es importante, ¿eh? el scout para ERA es muy importante porque le interesa tenerlo con vida para matar a los guerrilleros de Mr. Joe aquí va a tener que quizá Amurallar aquí preventivamente para que no le cuelen los arqueros bueno, en verdad puede colocar aquí los guerrilleros así que no pasa nada esto no debería tener mucho problema Mr. Joe en limpiarlo con los scout imagino que vendrá ahora pero la prioridad de Mr. Joe debería ser matar el scout de hecho es lo que os he dicho el scout muy importante miraos el guerrillero que se queda 5 de vida miren ya los scout de Mr. Joe para limpiarlo todo junto claro, ERA no quiere perder el scout va a dejar a uno persiguiendo solo y va a matar los arqueros bastante parejo el KD Mr. Joe que está cerrando esto voy a intentar imaginar Muralla del scout no, no, no lo consigue el scout es muy importante porque aparte que es lo que iba a utilizar era para saber lo que está haciendo Mr. Joe era la unidad que va a hacer counter a los guerrilleros ¿no? Mr. Joe imagino meter el mercado para subir rapidísimo y aprovechar el timing me queda 5 de vida salen scout está metiendo más guerrilleros ¿va a meter establo o mercado? ha intentado meter un establo pero sí va a meter establo va a sacar los arqueros era ahora tiene que tener cuidado Mr. Joe porque le puede castigar bastante los scouts y ERA que lleva la economía muy muy bien ha tenido casi ha tenido un aldeano de IDLTC pero bueno y ERA que bueno sabe que esto no es un problema para él porque los guerrilleros ya sabéis que lo he dicho muchas veces no es una unidad que mate que mate unidades que mate aldeanos así que no va a sacar ningún scout de ERA va a priorizar a subir a castillos y el scout de ERA que viene a explorar que hay que está haciendo un misterio misterio ya subiendo a castillos esta zona es la débil de misterio y es la que tiene que priorizar defender así que no me sorprendía que veamos ahora un montón de casas las dos maderas lo que hemos dicho con los arqueros ahí no tener aquí ninguna madera es muy malo para misterio va subiendo a castillos siempre reforzando el muro con casas le saca un aldeano misterio recursos totales recolectados más para allá pero muy igualado no puede no puede boomear misterio tiene que tener cuidado aquí misterio porque no tiene ni el más uno de la ataque o sea no tiene fletching y los arqueros estos se los cargan está metiendo fletching ahora misterio y ERA que va a aprovechar el timing misterio me tiene aquí un montón de casas pero claro al final lo que está expuesto es esta zona rich muchas gracias por los 22 meses sí alabardero alabardero ballesta siempre es una buena composición contra el franco ¿le va a forzar torre o no? esa es la cuestión está metiendo la mejora de armadura viene dos scouts por parte de ERA bueno en verdad es casi un scout misterio intentando aguantar el tirón ha metido más guerrilleros era metiendo ballestero metiendo más dos metiendo boss y metiendo un jinete y cuidado porque puede sacar los guerrilleros no sé si lo va a hacer no, no se la juega ahí podría haber sacado aquí los guerrilleros misterio y haber intercambiado hubiese sido arriesgado imagino que se va a venir aquí un TC no, mete doble clase ahí misterio y ya está llegando un jinete pero si ahora los arqueros de misterio perdón de ERA están encerrados segundo TC para misterio y viene un jinete sí que es cierto que el jinete no va a ser para tanto podría murallar aquí quiere cerrar ahí o sea quiere abrir era ganando tiempo con el jinete segundo TC para ERA también y está abriendo ya una escapatoria el jugador canadiense monasterio para misterio que ya está a dos TC boomeando se carga otro arquero imagino que vamos a ver un tercer centro para proteger todo esto pero las maderas de misterio yo creo que ahora las puede castigar un poquito más se quiere meter ahí tiene el mardor de armadura importante no tengo mucha idea de AOS de porque metí tantos aldeanos porque claro yo iba más agresivo y al invertir en ataque yo no invertía en centros urbanos pronto por lo que él ahora mismo bueno en este caso ERA también tiene dos pero él metía nada más subir como te estaba muralla por completo le daba tiempo a sacar un ventaja económica por eso yo invertía mis recursos en militar y los invertía en economía e intentaba aguantar con lo mínimo me alegro que te guste la serie con Cristina y para eso está para vosotros me gustaría ver quien se truera por parte misterio y aquí va a tener que tener cuidado es lo que decíamos la madera de misterio está muy dispuesta si era le puede castigar bastante ahí atacando un monje la forteza misterio es imperial debe buscar eso el problema es que en esta partida el imperial no le va a ayudar así que no debería buscar imperial no va a convertir uy 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 que no que no convierte está intentando convertir con otro monje que viene por ahí ya veis el rayo láser va a conseguir la conversión de hecho no vaya vaya que eso sí que es raro misterio unlucky con las conversiones tercer centro urbano para era misterio de momento con dos le mata al monje si llega sin convertir misterio que no está teniendo suerte con las conversiones ¿sabes lo que misterio? no yo creo que lo de misterio es de según dice él es de de walking net está muchos problemas misterio tiene mucha presión encima tiene que conseguir las conversiones era está convirtiendo los dos con el mismo ¿qué? no ha conseguido ninguna conversión what the fuck ostras eso es raro misterio buen movimiento de era de dividir separados castigo bastante ahí va a perder algunos aldeanos y se está empezando a decantar la diferencia económica a favor del jugador canadiense que ya le saca 12 aldeanos y van a ser hasta 15 en breves y además ha fijado los recursos de era que está a punto de clicar a la hace imperial esos dos monjes han sido importantísimos era va a tener que meter un par de jinetes aquí para poder limpiar los guerris tiene el más uno de armadura está entrando carretilla también para el jugador canadiense y por este lado empieza a conseguir la conversión misterio de momento se está salvando se la ha leído bien era fijaos y le mata a otro monje mientras tanto le obliga a migrar aquí ahora sí consigue una conversión misterio entra a la universidad por partera aquí está el scout quiere ir a por los guerrilleros pero esos guerrilleros con el maduro de armadura no son fijaos el kd no el eco kd que ya es bastante 10-0 el kd es 29 14 sí que es cierto al etíope con jinetes y al franco con guerrilla cuarto centro humano para era que ya va a clicar imperial está reconectando incluso las reliquias así que muy clear la partida por parte del jugador canadiense que imagino vamos a ver un par de arquerías más dentro de poco necesita ir metiendo números ¿está metido? ahí no está equivocado era clicando imperial y no me sorprendería misterio que cuando era llega imperial tiene el GG tiene doble monasterio 6 monjes en cola tiene misterio no, no sería mejor links consigue una conversión le quiere meter un castillo en la cara pero era tiene piedra ha metido segunda arquería quiere convertir eso ¿por qué el monje? ¿por qué el monje? ah bueno sigue yendo a por el fijaos sigue teniendo la ¿cómo es eso posible? hay un monje que todavía tenía la flechita ahí en la cabeza bueno este movimiento de misterio le va a dar algo de tiempo porque castillo de era no me parece muy bueno porque no puede protegerlo con los jinetes pero la posición es buena el problema es que lo ha hecho tarde ¿no? y está perdiendo un montón de ejército llegan por detrás los arqueros intentando sniper a los monjes no quedan muchos guerrillas y misterio subiendo el pecado y lo normal es que castillo lo pierda va a entrar química balística compra un poco de madera era para poder hacer un lanzapiedras porque le faltaba misterio metiendo cuarto centro urbano y el problema uy va me he olvidado aquí pero aquí ha habido unas cuantas conversaciones el problema que tiene misterio es que sus guerrilleros no escalan entonces ahora mismo ahora mismo sus guerrilleros están full mejoras da igual que lleguéis en penal que no no sirven para nada entracado remano el castillo es cierto que este castillo le ha ganado algo de tiempo al misterio está entrando química por parte de era que ya tiene el más 3 consigue una kill va a intentar intercambiar mister yo no tiene balística y era así y cara esos arqueros van a intercambiar mucho mejor contra los guerrilleros no le interesa misterio se queda con 4 guerrillos tiene que hacer transición que transición que unidad saca ahora el problema es misterio que ahora en imperial aunque estuviese igual a la partida que unidad saca contra un etiepe siendo franco porque estás obligado a jugar para ines pero el franco perdón el etiepe al final siempre va a tener la opción de jugarte al agardero ¿no? entra la axilera química en breves valle esta va a entrar todo junto y que en breves van a ser auténticas metralletas tras y cañones pero es que el tras del franco no es bueno como decimos los guerrilleros ya tienen todas las mejoras y te juega guerrillero el etiepe va a ser mejor ha caído el castillo seguido de este de hecho yo creo que ahora se espera la transición a caballos y está preparando cuarteles ¿no? ah no sigue haciendo alquileras y cuarteles está preparando a cuarteles porque es la composición que quiere llegar a tener ¿no? el etiepe tiene la mejora del piquero gratis correcto eso tiene que mejorar la barrera en uso y es que en verdad el guerrillero no tener más tres bueno no molesta mucho pero faltarle la última de armadura eso es fundamental sigue el push de era ah pero a ver es la primera partida quiere entrar en calor así que no es mal que no quiera retirarse tan brutal puedes hacer paladín y a serio sí pero es que llegar a paladín tienes que tener ventaja para llegar a paladín está metiendo caballero está metiendo el más cuatro de armadura pero es que cuando no está metiendo no ha entrado ni caballero tiene tres solo y ya le está preparando era la contabilidad si era no tiene ninguna tecnología de armadura tiene un cañón va a tener que snipearlo era ya lo ve fijaos como se hace cacolos con el ejército para intentar para zonear el cañón porque el cañón tiene mucho rango fijaos este es el rango del cañón fijaos era como está dogeando la balística del castillo ahora ya Misterio ha cambiado el target se va a quedar ahí debajo tiene un monje por ahí por parte Misterio pero va a caer todo va a entrar el más cuatro armadura de los caballos y al final los caballos no deben ser los convertidos no sé son los convertidos yo creo que vamos a ver el GG en breves GG y era con pon el 1-0 no le ha dejado hacer nada a Misterio le ha mantenido en la base todo el rato y cuando ha querido salir Misterio fuera era demasiado tarde era ya estaba subiendo imperial y el castillo la gana un poco de tiempo pero no es suficiente para llegar al imperial y como decíamos en imperial tampoco se le iba a poner mucho mejor al franco ¿no? los cuatro anuncios que me he comido en mitad nacional cuando salte el anuncio escribirlo y pauso la partida porque hay a veces que saltarán en mitad pero bueno 1-0 buen comienzo para era está jugando con etíopes no corona y francos yo creo que el malo malo fue el último el resto bueno el último si me era muy feo más que feo es que también me tocó con polacos vale a ver que civis tenemos han cogido esa raza no será tiene tartaro me gusta bastante gurjara me gusta amiste yo tiene lituanos borgoñones polacos que le encantan especialmente ostras elegió cumanos creo que es la primera que vemos cumanos en el evento principal así que a ver que pasa los dos tienen malíes e incas así que es importante conseguir victorias con esas dos molaría ver doble doble mirror no no doble mirror sino doble matchup que sea inca malíes pero si quiere hacer lo de los cumanos tiene que ser cuando no haya civis muy rápidas o sea no puede hacer un cumano contra un inca por ejemplo o contra un malí le van a reventar pero una vez utiliza esas a lo mejor lo quiere hacer crees que MBL puede ganar Viper no no le puede ganar la serie alguna partida seguro pero bueno MBL es que también te digo que MBL es muy impredecible así que todo pues gracias Ángelo me alegro que te gusta la serie con Cristini ojo stop de Arabia y ya imagino que lo va a intentar hacer bastante sucio ¿no? era perdón era no MBL Sardaros contra incas Mr. Joe utiliza una de sus balas mañana daría la final si la final a qué hora es la final porque creo que hay tercer y cuarto puesto voy a confirmar un segundo la final es a la 16 GMT y es el mejor de 9 van a estar muy casados el juego de mañana no no, no creas Sardaros contra incas el Viper se defiende muy bien de eso desde luego vámonos bueno tenemos la parte número 2 Mr. Joe con incas era con tártaros hay una cosa para hacer un segundo que estoy mirando la cosa vale vale si hay draft cómo vas a poder jugar mi error qué pregunta es esa focus incas es la más fuerte de las sin caballos yo diría que inca maya es que depende ¿no? yo creo que los incas van muy bien contra las otras dos o sea contra inca contra maya y azteca me gusta porque es interesante para respetar para eso para jugar ranked para jugar ya viene a lamear misterio para jugar random zip ya tienes el ladder ¿no? si quieres ver eso vale lamear venga un segundo os dejo aquí el punto de vista si p ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo! ¿Lo conseguirá o no? Queda poco ¿Va a ponerse a dar vueltas al bosque? ¿Cuántas vueltas lleva? Que yo he llegado ahora Eral está intentando bloquear, eh Para lo que no sepáis, si te pones delante Y clicas muy rápido con el ratón Puedes bloquear al... Yo creo que tengo que intentar irse por aquí, Mr. Joe Esto... ¿Dónde va? ¿Esta es la tercera vuelta? WTF ¿Para qué? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi lo bloquea, eh! ¡Oh! ¡Lo bloqueo! ¡Lo mata! Ya está muerto Está muerto el águila Va a perder el... Va a perder el... Va a perder el águila al cien por cien ¡Ay, ay, 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 ay! Es un poco troll lamear con Inca Tiene más velocidad de caballo Sí, pero el... El... Puede ser que te pide fuera En verdad el águila es mejor que el caballo para lamear Terrox Aunque sea un pelín más lento No sé muy bien por qué nos ha llevado el jabalí en la base, eh O sea... A ver, vamos a verlo desde el principio Si aquí no tengo muy claro por qué no se ha ido para ahí Se tenía que haber... Tenía que haberse ido por aquí ¿Qué? ¿Qué? Vale, Ada Además estaban los ciervos ahí, en verdad Esto es cierto Nos falta la canción de Benny Hill, correcto ¿Le ha robado alguna abeja? ¿Le ha robado alguna abeja? Porque si le ha robado alguna abeja Al Tartar también le molesta eso No, me imagino... Solo tiene una abeja, Ada Le ha tenido que robar abejas, ¿no? ¡No! 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 Vamos a abrir apertura de... ¡Ah! No, le faltan éstas dos Que no se ha visto Tenéis razón Uf, pues no las ha visto por un cuadradito Mister yo, que en verdad Tiene un buen mapa La cuestión es que es lo que ha explorado Va a hacer una arquería, va a murallar aquí Va a murallar aquí Todo esto Eventualmente Y vemos... No, abrir arquería también era Era haciendo Tomwatch De primeras Quiere jugar Seguro Y... Ha encendido las luces y ha encontrado Y ha encontrado las ovejas Está explorando bien el mapa era Ya ha visto que... Ha confirmado que no eran Imagino que va a explorar esta parte He visto yo, eh Se espera Scouts Bueno, la parte anterior El mapa no era tan bueno Era... El mapa era... Este... No es malo tampoco Lo único que está expuesto en las frutas Es mejor el de Misterio En este caso Sí, pero esto Lo tienes expuesto Pero ahora mismo Si estás a salvo Y puedes boomear aquí No lo necesitas, ¿no? Hasta más tarde Es igual Y ahora también tiene aquí los dos oros Así que A mitad de castillos El control de mapa va a ser muy importante ¿No? Porque controlar esta zona Te asegura los cuatro oros Vale, Misterio Ya sabe dónde quiere amurallar Va a mirar a este lado Está abajo, Colina Desde aquí le puedo atacar aquí Bajo Colina, sí Pero fijaos que Era... Va a mantener abierto siempre Perdón, abierto no Eh... Muy activo el Scout Que es lo que... Le va a dar visión Y aquí viene en Clutch El Tongwatch, ¿no? Era va a tener cuatro Scouts No tiene ninguno de los dos flechis Pero va a tener cuatro arqueros en breves Y no le va a dar miedo luchar esto Porque lo ha visto venir, claro Está entrando flechis Por parte de... Era... Diez segundillos más Rápido Sí... Gerard Oh, entra el flechis Por parte de... De... Ahora también entra el flechis De Misterio Que ya parece que ha terminado Amurallar todo Espera, le corta el paso Pierde un arquero Y... ¡Wow! Le ha dado Balística 3-2 Bueno, no mal intercambio Dentro de lo mal que pintaba Ese último disparo Le ha dado moviéndose, eh Ya sabéis que los arqueros A veces fallan Y justo ahí coincidió Que ha fallado Le ha dado Segunda arquería para Misterio Está metiendo el más uno De armadura también Va a intentar intercambiar Contra los arqueros de ERA ERA metiendo aquí Un puesto avanzado Fijaos que ERA Tiene todo salvo menos esto Así que aquí me gustaría Que ahora Si necesita casas Que la van a necesitar Y las empieza haciendo aquí, ¿no? Sería lo suyo Para ir cerrando Un poco la zona Donde le pueda atacar Misterio ERA de momento No ha explorado La segunda arquería De Misterio Y Misterio Que va a tener que ir Al ataque en breves Más uno defensa Lo ha hecho Para ir al ataque No lo ha hecho Para quedarse cerrado Claro Quiero intercambiar Y que ERA No llegue a castillos Tan sobrado Como está llegando Te pueden molestar Las dos maderas Está haciendo mercado Por aquí Misterio No creo que ERA Quiera intercambiar Esto, ¿no? Vale, solo son dos Guerris Uy, uy, uy El scout El scout es muy importante En esto, ¿no? ERA va a intentar Snipear los arqueros Para que el scout Haga mucho más daño Uy, uy, uy Que los tiene en control Ha cogido la colina Y todo Era que bien luchado Madre mía Que le ha limpiado todo Y creo que no ha perdido Ningún arquero, ¿era? ¿O uno? Doble arquería para él, además Guarese ahí Uy, uy, uy Regalo a un arquero Misterio Que está metido de regidero Ahora Bemuster, muchas gracias Por el pride Bienvenido Había algunos pequeños detalles En esa lucha Que luego lo podemos ver En... Cuando termine la partida Está... Ah, está muy bien No sé si ERA le interesa Defenderse O... Yo creo que Casi que va a ir al ataque ¿No? Ojo porque ahora Tiene dactilera Pierde un arquero Y va a triple cuartel, ¿eh? Va a jugar full águila Está muriando con casas esto Porque sabe que está ahí El lado débil Aunque esto está expuesto todavía Y combijaos Catorce al de los en oro Para Misterio Que va a hacer la transición, ¿eh? Imagino que sabe que ERA va a venir aquí primero Porque no lo ha visto Y para cuando quiera abrir aquí Ya va a estar en castillo Ser con las mejoras Catapulta para ERA Que... Va a meter mucha presión aquí En los cuarteles Astel, muchas gracias por ir para ahí también Bienvenido Viene muy presionada por aquí Misterio Que ha metido El ataque antes que la armadura Y cuidado con la colina 15 arqueros Ya empiezan a salir jinetes Por parte de la que ha metido un estalo Por cierto Me sorprende que no quiera meter El más dos de armadura Sinceramente Tenemos aquí el scout Esos jinetes No tienen una mejora Uy, uy, uy Porque él ha visto Ha visto unos águilas moviéndose por ahí Y ha dicho Ostias Podría sacar al que era caballo también Eso es correcto Parece que Misterio va al ataque primero Pero esos tres águilas Contra los jinetes No van a hacer mucho Imagino que quiere crear Distracción Los dos Tiene también una catapulta Aquí Misterio De momento los dos jugadores Con Un TC No tiene el mardor de armadura Después También monasterio Por parte de Misterio Doble establo La va a jugar full army Le da igual todo al canaiense Doble establo Doble arquería No va a cometer No se la va a jugar ni un poco La diferencia en puntuación Hay bastantes puntos en exploración Por lo menos 200 diría yo Así que no está tan abajo Misterio Como parece El resto es del KD Porque le ha metido una auténtica paliza En manejo Buen catapultazo Por parte de Misterio Y era Ahora sí Metiendo el segundo TC Parecía que iba a jugar más agresivo Pero no Metiendo el más Dos de armadura Terminando el tercer Cuartel Y monasterio Asedio Misterio Ya está ready Buen catapultazo de era Segundo centumano para Misterio Lo vemos aquí en el izquierdo Por aquí Que tiene que huir Porque le persiguen a juntos jinetes ¿Cuántos? Misterio ha visto el doble establo Y la doble arquería Así que sabe todo lo que está haciendo era Ojo al catapultazo Que está en colina Tiene que tener un montón de cuidado Ahí Misterio Hizo muchas veces For the Prime también Y era Ya tiene ocho jinetes Quiere subir el tercer centro urbano Ya lo ha terminado Realmente Si luego cambia a Kesik Se puede complicar Y fijaos era que Está muy activo Con los puestos avanzados Se va a colar aquí Pero Le pueden cerrar incluso Ahí está la puerta Mientras tanto Cuidado Uy, 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 uy No, era hasta atento Era hasta atento Casi se lleva la catapulta No impacta el catapultazo Está en colina Esos arqueros Así que hace más daño Recordad que tiene el bono Estátalo Y no va a matar No va a matar aquí Nada Pero sí que ha limpiado Misterio Por el otro lado Misterio le ha limpiado Todos los jinetes Son jinetes que no tienen Ninguna mejora, claro Misma cantidad Le danos para los dos jugadores Así que al final Misterio igual No está tan descontento Pero venga con los quibbles Consigue amurallar Le va a romper esta casa Y le va a encerrar Lo sabía Le hace la jaula A los águilas Y ahora se trae los arqueros Y lo limpia Aunque bueno Puede escapar por ahí Misterio Pero él ya lo ha visto Y no le deja, eh No le va a dejar Y águilas No estaba muy vivo La verdad Pero Son águilas gratis Así que Ni tan mal Tercer centro urbano Para Misterio Cuida aquí la conversión Misterio se duerme Misterio se duerme Misterio se ha dormido Y regala a dos monjes Le ha traído Y aposta Y encima Está despistado Misterio Y era que Estos Llevan 22 muertes Estos arqueros A la presión también Por parte de Quiere intercambiar Una por una No lo consigue Impacta ahí El catapultazo Puede disparar otra vez Lo dispara Y se la lleva Los 16 arqueros Que siguen vivos Y siguen sumando muertes De momento no tiene balística Así que eso es lo que le puede salvar al Misterio Aquí le falta un campamento madero Tiene que Darse cuenta Y empieza a minar piedra Misterio El Misterio sabe que va por detrás Y que van a intentar meter un castillo Y le está haciendo una auténtica Vas a ver 31 kills Llevan ese grupo de arqueros La mitad de la muerte Viene de estos 15 arqueros Están los dos con bastante eco Os digo una cosa también Me escala mejor el Inca La cosa es que obviamente era Tiene muy buena eco de granjas Y es muy posible que meta Un castillo Y cambia a Kesix Otro taller por parte de Misterio Parece que va a ir al ataque Quiere meter piquero también aquí Misterio Metiendo ya la primera mejora De armadura de los jinetes Va con otro grupito de arqueros La cosa es que Eso sí Era no puede Tiene que ir con el grupo Con los arqueros juntos siempre Con los jinetes No puede Mientras que Misterio Los puede separar Está intentando hacer aquí Equival Misterio Mientras tanto Le está rayando en el otro lado también Así que esto ya le puede colapsar Un poquito más al jugador Carayense Y se va intentando Recuperar Porque se ha quedado un poquito Por debajo Y va a intentar tomar una lucha en colina Que dentro de lo que cabe Va a ser la mejor lucha Que pueda tomar Mientras tanto Aquí le está forzando un poquito De Puede matar hasta al monje Si se da cuenta Al monje Al monje Ahí monje La lucha Bueno Creo que no ha ido mal Los arqueros ya suman 38 unidades Por aquí le sigue molestando Y Misterio Poco a poco Que está volviendo a la partida Está metiendo otro establoera No sé si tiene arzol Y ya empiezan a salir los piqueros Está llegando la segunda reliquia Por parte de Misterio Y ahora mismo Hay partida Ojo que es muy importante Que era No pierda Los arqueros Madre mía Lo que podía Si llega Pero de todos los arqueros Creo que se le escapa la partida Se han quedado Súper tocados Madre del amor hermoso Y el spam no para Me faltan cuarteles Sinceramente Fijaos la cola de producción De Misterio Que tiene un montón Unos cuarteles más ahí Y ahora Misterio Ha sacrificado mucho ejército Pero ha matado Casi todos los arqueros Entonces los piqueros Van a ser mucho más efectivos Sigue rayando por aquí De momento era Todavía con más aldeanos Se ha escapado El oro de arriba Y por aquí Que tiene que traer algún Bueno está trayendo algún monje De hecho No consigue la conversión No No es el jinete No quiere cambiar El color azulito Consigue la conversión Y Misterio Que le va a meter un castillo En la cara Uy Ese castillo Es Ese castillo Es peligrosísimo Era Era Tiene piedra Para hacer el castillo Pero lo va a hacer ahí Ha perdido Tres aldeanos Ahí era Que estaban cruzando Para hacer el castillo Cinco aldeanos de diferencia Cuidado Que viene la conversión Parece que era Que luchar eso Pero no Y el castillo Que rango tiene Uy El castillo Llega a esos aldeanos Llegan los dos centros Humanos Y sinceramente No es muy buen castillo Porque Uy 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 Está perdiendo Una cantidad El danos Increíble Aquí era Si se va a quedar Con un centubano solo Va a tener que expandirse De hecho está añadiendo Otro centubano ahí Va a tener que subir Con este centubano imperial ¿No? Porque parece Que quiere subir imperial El jugador canadiense Misterio Que Que hemos dicho antes Que a mitad de castillo Sería muy importante Controlar esta zona Por los oros Y ahora mismo Era No tiene oro Cuando se le acabe este Es cierto que está cogiendo Uno de los extra Pero lo que decíamos Esta zona era muy importante Y era subiendo La edad siempre Sergial Muchas gracias por los 28 Mesazos He dicho que la final Va a ser Era Viper Y Aunque considero Que era Está muy muy Bueno O sea Que está muy fuerte Para mi ahora mismo Es el que más en forma Está de todos Creo que Mis Viper se llevan La serie Mucha presión Ya empiezan a salir Algunos Kesik Misterio Que va a encontrar Ese oro Y aquí hay una cantidad De águilas Que asusta Sigue la presión Por aquí Metiendo algunas torres Incluso Era Y que fuertes Son los incas Parece que quiere luchar Esto misterio Lo va a luchar Lo va a luchar Va a intentar dejarle Sin arqueros Aunque fijaos Que un aldeano Se ha llevado Se ha llevado un montón De águilas Eso no ha sido buena lucha Porque no ha luchado Con todo el ejército Pueden conseguir Un par de conversiones No las llega a conseguir Los aldeanos Que se tiran A por las catapultas Vamos a ver Las Tienen que tener Cuidado No comerse Un catapultazo Con los arqueros Y misterio Convertir ahí No convierte Llega tarde Recordad Que estarán pasando Muchas más cosas En el mapa Y era Que se están colando Con algunos Kessys por aquí Misterio subiendo Imperial Los jinetes Que van a caer Casi todos Ha sido una lucha Muy buena Para Hera Sinceramente Porque con el ejército Que tenía Misterio Era The Killer Espera Yo voy a pasar Que hay enuncio Miguel Muchas gracias Por el Prime Yo creo que ya Deberían estar Los anuncios ¿No? Vale Seguimos entonces Eh ¿Por qué Kessys mejor? Porque el Kessys Más barato Y tiene más vida Y encima Te genera un poco de oro Están saliendo Algunos Kamayuks Era que está metiendo El segundo castillo Se está estabilizando Misterio que le iba a meter Un castillo en la cara Pero no ha podido ser Aquí hay Raider Otro centro humano Para Hera La partida Está muy bonita Misterio con tres reliquias Segundo castillo Para el jugador Canadiense Y quiere seguir Raidando por aquí Misterio Segundo castillo Segundo castillo Este castillo Que debería caer Está pegándole ahí fuerte Sigue el Raiderito Tercer centro urbano Por parte de Hera En esta esquina Otro castillo Por parte de Misterio En su base Que quiere asegurar Un poco más Tiene mucho Mucho control de oro Misterio Y Hera tiene problemas Este es el otro oro extra Y Hera Lo ha visto ¿Vale? O sea Hera tiene información De estar otro oro Pero está muy cerca De la base Misterio Misterio que sigue Debajo de los centros humanos Fijaos El working efficiency De Hera En el último minuto Que es muy bajo Entra guerrero Águila De élite Y el más cuatro De armadura Ya vemos algunos Kamayuks La verdad que Kamayuk Me hubiese gustado Misterio Se trae la cuarta reliquia La última reliquia Está aquí Así que va a ser Bastante Inaccesible Mete otro castillo La cosa ahora que Este castillo No lo va a poder Asediar Hera Tan fácilmente Porque los águilas Los águilas Van a limpiar Los lanzapiedras Están tratando ya El más cuatro De ataque Vemos un intento De ataque Por aquí Por parte De Hera No lo consigue Los águilas Que siguen Haciendo mucho daño A la economía De Y el ejército Misterio Con 180 De población Hera Con 120 Va a perder Bastantes arqueos Ahí Hera Le da igual A Misterio Perder Aldeanos Sinceramente No cuestan Nada de recursos Y Ahora va a empezar El asedio Este castillo Que es el que Protege la piedra Uy Este lanzapiedra De Misterio Que venía aquí Perdón el de Hera Ha perdido Todos los arqueros Va a seguir el raideo Yo creo que vamos a ver El GG Dentro de poco Y Misterio Pondrá El 1-1 De hecho ahí está GG Well played 1-1 Buena partida De Misterio Y Hera Que quizás Ha confiado Porque ha tenido Un comienzo Muy fuerte Podemos ver Otra vez Esta lucha De aquí Ha sido muy bonita Como lo Como lo ha jugado Hera La clave es Fijaos Obviamente aquí Hera No quiere atacar A los guerrilleros Porque tiene la armadura Siempre que pueda Va a intentar disparar A los arqueros Porque el scout Está a full HP Y en el momento Que no queden arqueros Va a matar Al águila A los guerrilleros Vale Entonces veis que aquí Si que se acerca Y ahí le pega Un buen disparo Misterio O sea que ahí Eso hubiese sido Era un buen comienzo Por parte de Misterio Pero ya veis que aquí Se ha acercado demasiado Misterio Para intentar matar A la aldeana Y ha perdido Casi dos arqueros Aquí se acerca Se ha puesto Se ha puesto El rango mínimo De los guerrilleros Recordad que los guerrilleros Fijaos Tienen rango mínimo O sea que estos dos guerrilleros No podían atacar A los arqueros Y al final ¿Qué ha pasado? Que el scout Seguía vivo Se ha acercado A los arqueros Se los ha matado Le ha matado Al águila Y el scout Pues ha hecho el resto Así muy bonito Luego por el momento Un momento clave Así obviamente Cuando le ha metido el castillo Pero es porque era Estaba persiguiendo Todo el rato El ejército O sea el movimiento De Misterio Bueno Es este ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaos ¿Qué hace era? Tiene que mandar Tiene que ir con los arqueros Y con los jinetes Con todo Ya ha dicho Misterio ¿Vale? Perfecto Misterio ya tenía aquí piedra ¿No? Y ha ganado tiempo Fijaos Fijaos la piedra Porque encima He visto el momento Misterio Le ha limpia todo aquí Pero ya ha perdido tanto Que tiene mucho ejercito GG 1-1 1-1 Y nos vamos A la tercera partida En breves Lo que os he dicho En teoría Han utilizado un comodín Y tenemos ahora Gurjaras Lituanos Oh ¿Qué ha pasado? Un momento crucial Ah, no es que se le ha confiado Era Sino que Le ha castigado Misterio Bien el mapa También Vámonos Partida número 3 Tenemos ahora A Era con Gurjaras Misterio Con Lituanos Misterio Que Viene ya A intentar Misterio Viene a intentar Robar alguna ovejita Por aquí Al Gurjara Ya sabéis que el Gurjara No va a robar jabalí Misterio No creo Después de lo que le ha pasado antes Aunque cuidado Pero Ya sabéis que el Gurjara Puede guarecer las ovejas Y genera comida Entonces Por eso viene a quitárselas A ver Misterio Se la juega Se la juega Se la juega Está en colina Va a recibir menos daño Del rinoceronte Y nos vamos Otra vez La canción de Benny Hill Por favor La tengo Está aquí en el stand Benny Hill La canción de Benny Hill Trae un aldearo Que se te va a dar la vuelta ¡Cógelo ya! Madre mía Que se le había dado la vuelta Ahí Bueno Era ¿Qué tiene que hacer ahora? A ver Sabéis que ha perdido Un rinoceronte ¿Vale? De hecho Era lo ha intentado Interceptar Me parece A ver Sí, ¿no? O sea En este momento Sí, ¿veis que lo ve? Ha intentado ir por ahí Pero Sabe que no le iba a dar tiempo Y que ha hecho Bueno Ha visto la caza menor Y ha dicho Me la traigo ¿Por qué? Porque al final Si pierdes tiempo No lo paras Porque además No tenía visión, ¿no? Si pierde tiempo No lo para Y no se atrae esto Se queda muy atrás Así que Ahí la clave Vale Pues Bueno Esta vez Si le ha salido Bien a Mr. Yo Que encima Va a encontrar esto Y se puede traer El tercer Rinoceronte Y ya no necesita Incluso traerse La caza Así que Buen comienzo Para el jugador chino Que va a abrir Con cuartel Tres aldeanos En madera Él haya metido En el campamento En maderero E imagino Que va a subir Después de este aldeano Ya va a tener los recursos Ya va a subir Con 18 de población Mr. Yo Que va a poder También subir Con 18 Tiene 160 de comida Aquí Entre los Todos los aldeanos Bueno Con toda la comida Que tiene Que va a querer hacer Van a subir Los dos Con 19 Población Al final Uy Va a ser Hombre de Amas Mr. Yo Esto es Hombre de Amas Subiendo al final Los dos Uy Era que han Contrado Dos ovejas Que le viene Muy bien Solo tiene Cuatro Guarecidas Ya sabéis Que yo soy Fan De 5 Ya más No es para importante Pero 4 Me parece En pocas Y se trae otra vez Pero bueno Cuanta comida Quiere este señor Se va a dejar Las ovejas Para poder subir A castillos Con las ovejas Solo Los en oro Así que vamos a ver Hombre de Amas Si o si Tiene que descargar Tenemos el cuartel Por parte de la Que parece que va a ser Scout Por parte de la Y ya tiene Tres hombres De armas Del jugador Chino Va por la otra Por la otra Cebra Por si Por si no hubiese Suficiente comida Y esta Está aquí Pudriéndose Sabes Que no tiene mucho sentido Lo que ha hecho Pero bueno Pues solamente 5 Porque no Es una función Logarímica Y no te escala Tanto Ah pues al final Si que Uy No se si el ha visto Los hombres de Amas Imagino que los ha visto ¿No? O no Ojo Ojo Que puede haber problemas Aquí eh Ay no Claro que las milicias Eh pues si lo ha visto Tiene que amurallar Eso era eh Oh Que pasa aquí Que viene el scout Eso es un aliado menos Oh oh Lo va a hacer Quiball Va a hacer Quiball Lo salva Lo salva Lo salva Le está bloqueando Con el lancero Que bonito lo ha hecho Que bonito lo ha hecho Esto luego es bastante incómodo Hasta que tales un poco En verdad Podrían haber Podrían haber Podrían haber Podrían haber He hecho ahí mejor Pero Ah está bien El arquero Ahora que pasa Que Realmente creéis Que los hombres de Amas No han salido rentables Bueno pues La clave está Vale En que Mister Yo ahora Mister Yo ahora Puede mover Los arqueros De Era Porque Era Le tiene que perseguir Y tal Y entonces Ahora Mister Yo ¿Qué puede hacer? Puede venir a atacar aquí ¿No? ¿Por qué? Porque el arquero De Era Hasta aquí Le va a intentar Le va a intentar Forzar aquí la lucha Y ahora se va a echar Para atrás Está O sea Le tiene que jugar Aquí con eso Que Era Tenga aquí la atención Que mande El segundo arquero Aquí también De hecho Y ahora está entrando Fletching Le va a joder muchísimo Aquí Mister Yo Era Claro Le fuerza en la lucha Fijaos Mister Yo le ha mandado Los hombres de Amas Para que tenga que emicrear Y si presta atención Aquí Debería perder hasta El arquero Le está molestando Aquí en el oro Mister Yo Era De momento No reacciona del todo Vamos a poner La velocidad De Zapurro Ya Está buscando La herrería Rápido Le saca del oro Le saca del oro Y viene por ahí El camello Se lleva el primer pinchazo Son mediamas Que siguen vivos Y sinceramente La economía De comidadera No está muy bien Tiene cuatro granjas Se va a quedar Sin las frutas Quizás es el momento De sacar dos Dos cabras Porque tiene todo Un poquito parado Eso sí Fijaos lo que le falta A Mister Yo El hacha Está fuera Podría atacar En la arquería No sé si Le saldrá rentable La verdad Porque va a tardar un montón Pero Pero es Méterle presión Sí o sí Si le tiran la arquería Al final va a tener que hacer otra Uy La ha snipeado Un aldeano Y Mister Yo Mister Yo Que ha metido Más uno En la armadura Ella también Sigue sacando guerrilleros Y recordad Que el bonus Uno de los bonus Lituanos Fijaos Era que bien lo ha hecho Que ha sacado cabras Para intentar Boostear La comida Me gusta Uno de los bonus Lituanos Es que Los guerrilleros Se mueven más rápido Quiere hacerle un sandwich Aquí Mister Yo Que va a intentar Siempre matar Los arqueros Siempre que tenga la opción Para que Porque los hombres Para que sigan Siguiendo efectivos Pero está intercambiando Muy bien Mister Yo 8-5 Con el KD Para el jugador Chino Aunque ahora solo Le quedan dos Más Yo creo que Te pegaría la arquería Ahora Si le pegas La arquería Le están metiendo presión Y este movimiento Mister Yo Me gusta mucho Va a traer Los arqueros Por aquí Le va a molestar La madera Porque aparte Si mueven Los arqueros Y los guerrilleros Juntos No es bueno Porque ya sabéis Que las unidades Se agrupan Con la velocidad De la unidad Más lenta En este caso Si me crean Los guerrilleros Solo Los guerrilleros De era Tienen 0,96 De velocidad Y los de Mister Yo Tienen 1,06 De momento No vemos Ah No ha metido una Debemos doble Aunque está produciendo Arqueros ahora En vez de producir Uy Este movimiento Le va a molestar Mucho Le va a molestar Mucho Era Porque aparte Fijaos Le anula La arquería Aquí Y Mister Yo Que va a tener Que empezar A acumular Más guerrillero Aquí en base Le cancela Esto Era Eso si Era ya Con una cantidad De granjas Interesante La Econ Se la está Colasando un poco Más Y Fijaos Que era Tenido que hacer El movimiento Defensivo Detrás de los guerrilleros Estos arqueros Le están molestando Mucho El work Fis De era No es el mejor Y Mister Yo Que haya metido Las mejoras Económicas Vamos a ver Los recursos Recolectados Totales Bastante parejo A pesar de Todo la presión El camello Debería Reventarse Importante Cómo maneja Aquí el ejército Va a perder Uno de los arqueros Aquí Mister Yo Y fijaos Los recursos De era Que se está Estabilizando Chicos Era No está Muerto Ni mucho menos Tiene un montón De guerrilleros Aquí era Madre mía Quizás La segunda Arquería De Mister Yo Podría Haber sido Un establo Al final Era Dice Meto la torre Que me voy A castillo Ya Y esto Es bueno Para Era Me gusta Más su posición Porque Que te esté Jugando en Lituana Tanto Gary Al final El problema Está en que Tú puedes Hacer la transición A Así Ransa Y Camello Muy fácil Solo le falta Oro Al jugador Canadiense Para poder Clicar a castillos Y fijaos La cantidad De ejército Que tiene Miren por aquí Más guerrilleros A ver si Si eras capaz De intercambiar Bien El ejército Debería estar bien No está muy lejos De Clara Ya tiene el oro Y Mister Yo Está a punto De clicar también Eso sí Vamos a ver Si es capaz De materializar Las dos Arquerías Te la teses Muchas gracias Por el prime Bienvenido Bienvenido al canal Mister Yo Que se vuelve a base What Oh Buen snipe De era Metiendo ya un establo Aquí el jugador Canadiense Claro Ese ejército Va a perder valor Y era Lo va a querer Intercambiar Se carga uno De los arqueros Se defiende muy bien ¿Se ha suprimido Era un arquero? Vale Que daba dos De vida Pero lo ha suprimido Creo Le ha dado Una toca al corazón Vaya Ah claro Estaba Houset Sí puede ser Estaba Houset Sí sí Está bien hecho ¿Y qué va a hacer Mister Yo? Mister Yo Ya sabemos lo que va a hacer Fijaos en lo que tiene La piedra Perdón Si era invierte En guerrillero De elite Que lo dudo mucho Esto es buenísimo Para Mister Yo Era eso sí Un minuto de LTC Yo creo que ahora En recurso Debería ir Se está destacando un poco Va con los garris al ataque Salen dos camellos Mister Yo Que se viene a base Esta zona está abierta Le quedan 44 segundos No tiene piedra todavía Para hacer el castillo Aunque puede comprarla Latest time Correcto Shangai Muchas veces Por el pride Aquí quiere intercambiar Obviamente Los camellos Haciendo mucho daño Y Mister Yo Que solo quiere ganar tiempo Va a poner un par de casas Imagino que va a meter el castillo ¿Dónde va a meter el castillo? ¿Hay aquí un agujero? Fijaos como ha hecho Las dos casas Para ganar tiempo Y manda a todos los aldeanos A hacer el castillo Le da igual todo a Mister Yo Mete Monasterio Rapidísimo Y me gustaría Que sacase un scout Vamos a ver Porque ahora no se espera Lo que está haciendo Mister Yo Claro Ahora va a ver el castillo Va a perder algún aldeano Mister Yo Aunque no debería perder Más de dos Dos aldeanos Digo yo que pierde Quizás tres Quizás tres Pierde el primero Pierde el segundo Y tres Ha perdido el tercero ahí Y Monasterio Ya era recolectando Las reliquias Me hubiese gustado Que Mister Yo Hubiese sacado algún scout Para controlarla La verdad No tiene que hacerse Un centubano Porque fijaros La madera Ya está limitísimo Muchos aldeanos En piedra Por ahí O para el Leite Es el Gurjara Bueno el camello del Leite El camello Había un agujero ahí El camello del Gurjara No va mal ¿No? La ha convertido en camello Madre mía Como caen los guerrillas Contra los Leite Pam Pam Uy 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 Tiene que tener cuidado Llegan más Leite Y todo Era con una reliquia Ya sabéis que El lituano Gana ataque Con las reliquias Que tenga en el monasterio Necesita más monjes Aquí El jugador chino Ya está saliendo otro Tiene un montón de piedras Mister Yo Va a tener que hacerse Un centro urbano Ahora que ya está sacando scouts Entrando caballa ligera Va a venir un cetuban Aquí por parte de Mister Yo Consigue otra conversión Aquí el jugador chino Y hay partida Hay partida Que bien se ha defendido Era La verdad Mister Yo Que atar un poquito Me pone ahí centro urbano Y metiendo Un tercer centro urbano También recordad Que otra de las bonificaciones Del lituano Es que gana Diez de A ver si amuralla aquí El monje Porque se va Mételo ahí Lo va a amurallar Bien jugado Bien jugado Gana 100 de comida Por cada centro urbano Lo va haciendo Empieza a tener Una cantidad de camellos Peligosa Cosas positivas Y cosas negativas Para Mister Yo Ahora mismo Eh Ladies contra camellos No es lo que Él quiere hacer Tiene tres reliquias Era por cierto Y va por la cuarta Vaya control De mapa Entonces Que haríais vosotros En la posición De Mister Yo Cuando se establece Un poco la partida Por cierto Se acaba de Snipear un monje Mister Yo Está buscando las reliquias Y las dos que quedan Están aquí Que las está controlando De hecho va a perder Un monje ahí Va a conseguir una conversión Aquí eso sí Entra ya Piquero Piqueros Correcto Hay que hacer Piquero Y ahí entra la mejora Entra el segundo cuartel Y Aquí Cuidado porque Era puede sufrir Era puede llegar a sufrir Y las reliquias Están más o menos expuestas Se va a venir Piquero Fijaos lo que os digo Yo ya sé lo que va a hacer Mister Yo Va a acumular Piquero Y cuando crea que tiene suficientes Para venir ataque Va a venir aquí Le va a meter un castillo Ojo que no ha hecho esa casa Hay un agujero Lo ve muy bien El jugador canadiense No duda ni un poquito Era aquí El lanzadisco Sí De hecho está recolectando piedra Porque se espera Imagino el cambio Este grupo Este grupo de ladies A estos camellos Yo creo que los matan Pero Tienen cuidado Porque los camellos Estos camellos Gurjana Pegan de lo lindo Muy bien Aquí escondiendo Los ladies Una reliquia Que consigue ¡Ay! ¿Ese moje ¿Dónde iba? ¿Ese moje ¿Por qué está ahí? Se ha debido equivocar Era Y le ha dado una reliquia A Mister Yo Eso es un error Y cuidado Cuidado Le acercó la reliquia Sin querer además Eso desde luego Que no está hecha aposta La reliquia ha entrado Y ahora recordad Que los ladies Ya tienen el más dos De ataque Uno por la reliquia Y otro por el Forja Aquí parándole un poquito La eco Y decido ir ahora A Mister Yo Que ya viene con piqueros Y los aldeanos Coge ya a los aldeanos Que tiene skill forward Consigue conversión Mister Yo No Que raro Eso es muy raro Ya vienen los aldeanos ¿Eh? Yo os he dicho Que le va a meter un castillo O va a perder el monje ahí Uy Si se da cuenta era ¿No? Se da cuenta era ya Era Tiene mercado Importante Era Tiene mercado No tiene mercado No puede comprar la piedra Uy 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 Le va a meter el castillo aquí Le quita este oro Le quita este oro Y le quita las reliquias Esto es momento clave Era tiene la colina Era tiene la colina Que esa es la ventaja Que puede tener aquí el jugador Jugador canadiense Llega a los piqueros Llega a los ladies detrás Esa ligera intentando buscar algún Algún monje No hay 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 monje Pierde todos los Pierde todos los monjes Era Se traía otra Por aquí Y era No ha querido luchar Lo va a subir El castillo sube Y potencialmente Puede perder Todas las reliquias Era Eso sí Fijaos los recursos De era Que está a punto De subir Empear Poco se habla A lo menos Era tiene este oro Creo que a este No llegaba De todas formas Sí Bueno Llega a esta mina Y se va a llevar Esta reliquia Lo podría haber hecho Un poquito más elevado Sí Eso es cierto Pues hay un agujero ahí Cosigo una conversión Era que está a punto De clicar Imperial Y le saca Aldeanos Mister Joe Ahora teniendo ahí Del TC No está produciendo Aldeanos O no estaba Produciendo Aldeanos Tiene mucho ejército Aquí El jugador chino Y yo creo que Si es Mister Joe Le meto otro castillo Aquí Aquí debe saber Que está subiendo Imperial Vamos a pausarle Ahora un poco Para los anuncios Espera un poquito Tampoco está pasando Mucho La verdad No pasa nada Jorge Gracias Vale Seguimos Mira parece que va a ir Al contraataque Metiendo el mardor De armadura Va a coger las reliquias Ahora Uff La verdad Que las reliquias Las protege el castillo También te digo Creo que tiene que hacerle Por aquí eso Quiere tirarle Quiere tirarle el Quiere tirarle el centro humano Ha hecho muy bien En no luchar También os digo Uy El monje Que se lleva la reliquia Está perdiendo Muchos piqueros Ahí Mr. Joe Tontamente No ha sido buena lucha Para Mr. Joe La partida Se le está escapando Poco a poco Al chino Se lleva una De las reliquias Y le va a meter Otro castillo Ese castillo Me gusta Ese mejor Y otro castillo Por parte de Era Y era Ha hecho muy bien En no luchar Con los camellos Que la verdad Que los ha Menos mal Porque si los Hubiese perdido Hubiese sido problemas Y que sacan De ahí unidades Azulillo Muchas gracias Por los 27 meses Pero ahora Este castillo La metiendo Hasta camello Pesado Era Recursos recolectados Totales Más para Era Incluso Tiene algunos piqueros Entra camello Pesado Madre mía Como pegan Esos camellos Ahora en imperial Madre del amor Hermoso Toma Egan de lo lindo Está cayendo En los castillos Está lejos De que Karen Pereira Aquí El jugador Chino Aparte Quiere sacar Más Laties Ahora Si la economía Está Totalmente Colapsada Está expandiéndose Granjeando Por aquí La cuestión Es que No va a poder Aguantar Estos dos No va a poder Aguantar Los dos castillos Va a perder Primera hora A ver si Dispara Dispara La última pedrada Y va a caer Uno de los castillos Y seguidamente Caerá el otro Está house Además Misterio Ahora Va a click Al imperial Misterio Tiene Reliquias Y la Tiene Cela Ahora mismo Otro castillo Por parte Uy Uy Este Laties Que se va a poner Las botas En colina Lo mata De dos cuerpos Macho Otro centro urbano Esos Laties Que sigue haciendo daño Bueno Ha ganado tiempo Misterio Ha ganado tiempo Pero Si Ha ganado tiempo No Ojo Porque Ha dejado Uy Bueno Este lanzapiedras Debería perderlo El Laties Este Se ha puesto Las botas Aunque Los piqueros Siguen haciendo Un auténtico Estropicio Por ahí Pero Los camellos Los piqueros Esos camellos La verdad Que no tienen Muchas mejoras Tiene que jugar Al lavardero Va a jugar Al lavardero El Laties Pero eso tiene Un castillo Y dos cuarteles No Tres cuarteles No me digas Que era Va a regalar Uno de los Ah no Está en rango El castillo Así que lo va a hacer No 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 Uy que rango Tiene el castillo Ah lo va a perder Ha comprado Ha comprado 300 de piedra Fijaos Que ha vendido Todo esto Para meter Un castillo Ahí Tiene buena Posición No sé muy bien Que va a seguir Después de esto Artillero manual Artillero manual Tiene buenos recursos Mr. John Entra química Así que va a ser Artillero cañón Lo que pasa Que ahora El que va a ganar tiempo Será Fijaos que castillos Tiene Era colocados En el mapa Este es el punto De vista Del jugador canadiense Que ya se está Trayendo las reliquias Tiene uno De los oros Extra Otro De los oros Extra Entra la barrera Entra el mar 2 Y Mr. John Que está metiendo leva En breve Vamos a ver Ya Cañones Y lanzapiedras Y va a haber Full disco throwers Por parte de Era Tiene muchos castillos Imagino que está ahorrando Para elite Que unidad más buena Están dando Castillas No sé Como se pronuncia Castillas La tecnología Lo que hace Es que Todas las unidades Del Gurjara Cuestan 15% Menos de comida Vale Es una tecnología Muy bestia Y ahora va a entrar Chakram de elite Que eso ya Se va a notar Hay un montón De recursos Era De momento No está Ahí está Está entrando Elite Chakram Thrower Y está entrando Leva también Era que necesita El mar 2 De ataque Muy importante Con los chakrams Y viene artillero Por parte de Mr. Joe Para hacer counter A esos chakrams Lo cual también Tiene sentido Otro castillo Aquí Parte de Mr. Joe Va a perder Un poco De posición Aquí era Estos ladies Que buscan Intentan hacer daño Era que ya Fijaos Como ha regranjeado Tiene ya 50 granjas En verdad Ha construido 80 granjas Pero tiene ahí 50 Le está quitando La piedra Mi serio Los artilleros manuales Que van a No lo van a hacer Nada mal Contra los Los chakrams Obviamente tienen bonus Pero esto Está Está La partida Muy interesante Entrando ya Usar Por parte de Era Y arquerías Parece que vamos a ver Guerrillero De élite Lo cual tiene sentido Que iría por este castillo Tiene posición elevada Aquí era Ya sabéis Un 25% Más de daño Mr. Joe Que decide Recolocarse Detrás de La madera Va a venir Hacia aquí Imagino Desde aquí Sería buena posición Para Mr. Joe Para enseñar esto Era de momento Que no tiene química Y no puede sacar cañones Entrando guerrillo de élite Entrando química Ahora Eso sí Como se nota Que les falla El Mardot Ataque todavía Les falta Los artilleros Que siguen matando Los chakrams Y los chakrams Que tienen Mucha bonificación Contra No mucha Pero tiene bonificación Contra infantería Y se nota Porque como atraviesan Se nota mucho Ojo Que buena internada Aquí por parte de Mr. Joe Que le va a matar Bastantes camellos El cañón Que hace su trabajo Y snipea Creo que ha matado Dos lanzapiedras Ya Ya entran los guerrilleros De élite Y el más cuatro De armadura Ahí Que podemos ver Algunos ladies El oro Es muy limitado Por parte de Mr. Joe Que no le debe quedar Mucho oro La verdad Que quizás Tenga que hacer Usar Igual no se beneficia De las reliquias El asedio Ya ha empezado Mucho ejército Por parte De los dos jugadores Oh Mr. Joe Se duerme Y puede perder Los cañones Contra los chakrams Ay 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 Como que ha pasado ahí Que ha pasado ahí Al menos Solo ha perdido uno Dentro de cave No es lo peor Los guerrilleros Que le falta mucha Era que se tira Por el cañón Porque le faltaba poco No lo consigue Snipear Y quizás Podría repararlo Incluso Sale ya un cañón Por parte de era Los cañones Son muy efectivos Contra las zapiedras Porque claro Las zapiedras No son buenos Y los mata Bastante rápido Uh Ha perdido uno De los cañones También Aunque también Lo ha perdido era El castillo Que cae O no cae No cae Debería caer Las zapiedras De era haciendo mucho daño Las zapiedras De Mr. Joe Que no tienen reparadores Y van a caer Cae el primero De momento No vemos ningún cañón más Por parte de Mr. Joe Si que era Tiene uno Sacando otro Y saliendo guerrilleros ¿Verdad? Podría jugar full trash Mr. Joe ¿Verdad? Y todo el oro En cañones Tu guerrilleros Son mejores también A la larga Si el burjara Se queda sin oro Mr. Joe Debería ganar Muy muy a la larga Si se queda sin oro Era Pero era Le queda todavía Uh Ha conseguido este oro Le queda algo de oro Digamos a era Tiene este Tiene este Así que Viene un ataque Por el lado Por el flanco izquierdo Parece que era Quiere ir a castigar El oro que tiene ahí Pero ya empiezan Los raídeos de era Ya empiezan Los raídeos de era Que consigue la posición Aquí elevada Para el castillo De Mr. Joe No es lo ideal Mr. Joe Además que lo ve Tiene que Decidir Que Él Que defender Y este castillo No va a durar mucho Y aquí tiene Muchísima De con Mr. Joe Por fin Entra el más Dos de ataque Muy importante Para los chakrams Era importante Que Mr. Joe No perdiese Ese cañón Pero lo ha perdido Pero también El acceso A este oro Se le empieza A complicar Bastante La partida Al jugador Chino Y ya salen Por aquí Más guerrilleros No tiene Ninguna mejora De armadura Era En los guerrilleros Mientras que Mr. Joe Los tiene full mejoras Era comprando piedras Sí, claro Era está Con problemas De De piedra Porque ha gastado Mucha vida Reparando los castillos Tiene que tener cuidado Aquí Mr. Joe Porque empieza A rayar Era Va a necesitar Lavarderos Al no tener Tantos castillos En base Los raydeos Son muy efectivos Y esos chakrams No hay muchos Pero dan mucho Por saco Ahora Buen cañonazo Y guarderera Este castillo Que está en problemas Debería llegar A caer el castillo Y se le podría Quedar aquí Un poquito Expuesto A esa zona Pero la economía De Mr. Joe Empieza a estar Con las hadas Más y más Se está quedando Sin comida Mr. Joe Y eso que tiene En crop rotation Va a tener que empezar A granjear Más y más El jugador chino Los cañones Que siguen Haciendo daño 170 de población Para él Cae El castillo De era Pero consigue Snipear los dos Lanzapiedras Así que no va a poder Continuar con el asedio Tiene por aquí Más aldeanos 60 granjas Para el jugador Canaiense Y en esta posición Era pues Está súper cómodo No hay mucho oro En el mapa Tiene tres castillos Mister Yo voy a tener que Plantar granjas aquí Para poder Mantener la producción Va a tener que Seguir granjeando Y sacando aldeanos Otro centro humano Por aquí Tiene piedra Así que puede hacer Un par de centros humanos Por aquí Esta zona Cada vez va a ser Más importante Igual que la de aquí 18 Usa desencola La producción De Mister Yo No es la mejor Todavía Oh Los cañones Mister Yo No puedes perderlos Se ha quedado Sin ejército Aquí el jugador Chino Y se han quedado Expuestos Pero también está Aprovechando el momento Para intentar destruirle El Lon Lanzapiedras a Era Uno va a caer No sé si van a caer más La presión es Brutal Por parte de Era Que le ha dejado Con 150 población Y sin producir Demasiadas unidades Ahora mismo A ver si es capaz De levantar Yo como os digo Creo que necesita Algunos Más centros urbanos Porque va a ganar comida Para poder producir más Pero fijaos los recursos De Era 70 granjas ya Otro Otro Lanzapiedras Que se va por aquí Y Era Que ahora Está comiéndose Este oro Que le quedan 800 todavía Y a este 1600 Aquí hay un montón De oro Ah bueno Que aquí también Perdón Estas dos Tienen 685 Pero este ejército De Era Muy difícil De matar No tiene oro Ni producción Solo tiene dos castillos Y no le queda oro Para producir Letys Uh Metiendo a dos oro Ahora El más cuatro Amadur aquí Era Le ha parado También aquí La producción Buena visión Por parte de Era Fijaos Y ahora le va a tirar El monasterio Con las reliquias 160 de población Mister Yo Que ha recuperado algo Aunque de momento No es suficiente Mister Yo está esperando Que se le acabe el oro Si pero le queda Mucho oro Todavía Pierden el acceso A las reliquias Pierden el acceso Y los raideros De Era Que no van a parar Tiene 53 Usades en cola Está dejando Le está Le está Arrayando Por todos lados Será Fijaos La línea Visionera Raideo aquí Raideo aquí Raideo aquí Presión aquí Brutal Pierde las reliquias Por aquí Me estoy yo Intentando hacer algo Es molesto Pero Él ha tenido Recursos de sobra Para producir GG Y era por el 2 a 1 Estoy en una partida Bastante chula Ha habido de todo Momento clave Es Justo aquí Yo creo que si Era lucha Pierde la partida Y fijaos que aquí Además Tiene más aldeanos Mister Yo Pero Mister Yo Ahora deja el TC Mucho tiempo parado Fijaos Ha salido un aldeano Fijaos El IDC de Mister Yo Como sube Pero él ha dicho No, no, no Yo quiero tener mi ejército Necesito los chakras Para poder aguantar Así que Ese ha sido Un momento clave ¿Por qué no es interesante Hacer catapultas Con los grupos De unidades tan grandes Que hay Porque las catapultas Tienes que mejorar A un agro Y con los cañones Te apuntan Y te la rompen Básicamente 2 a 1 Y aún así Era También no he utilizado Ninguna de sus comodines Vamos a ver un poco aquí Lo que ha pasado Mister Yo Ha jugado Incas Contra Tartaros En la segunda Y la tercera Así en Lituanos Contra Gurjaras Todavía tiene Incas Maliesera Mister Yo Con Malies Todavía Y Borgoñones Que le encantan Y Borgoñones 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 vamos a entrar a eliminar al lituano con Lujara si vemos cumano es parte misterio bueno yo creo que si vemos cumano es después de que él haya utilizado incas y malías una vez que haya utilizado incas y malías quizás veamos cumano porque estas dos te van a reventar entonces tiene que aguantar este tirón misterio a lo mejor juega cumano voy a hacer modo así de hecho jugaré creo que el martes seguramente juegue ahora empieza la siguiente partida así quedan dos minutillos no imagino una segunda una segunda Gracias. Un segundo que estoy leyendo una cosa. Bueno, vámonos. Tanto me gusta mucho Virtustream muchas veces a Spichu. Me alegro, hombre. Uy, tenemos Incas contra Borgoñones. Os dejo por aquí, voy a por algo de ver. Mientras tanto... Ahora el que puede robar es... El jugador caliguense, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Para meter presión Si el otro sobre todo está a murar Únicamente ¿Qué va a hacer Mr. Joe seguramente? No tiene recursos Para nada, como veis Va a meter segundo campamento Lo mismo sube a feudal Mr. Joe y mete muro de piedra Que no sorprenda ¡Oh! Mr. Joe tiene una aldea más porque va Un minuto más tarde Cuando Eras llega a feudal Va a empezar a producir aldeanos Y cuando Mr. Joe llegue a feudal Eras va a tener 21, ya verás ¡Ojo! Que le ha entrado, eh 48 por 3 150 de madera He invertido Mr. Joe En estos muros, eh Mirad como baja la vida Cuando le das los 3, eh Va a empezar a salir el arquero Mr. Joe tiene que Mr. Joe tiene que controlar muy bien esto O sea, tiene que ponerse aquí De tal forma Esto debería ser una kill Esto es el primer error de Eras Yo creo Aunque a lo mejor lo salva, eh Va a intentar meter Va a meter arquería entonces Mr. Joe creo No han pagado las listas, ¿no? A ver Eh Un segundo Voy a daros la Voy a pagar las apuestas Ah, ya la has dado Vale, vale Gracias, Costa Chopy, muchas gracias Por los 24 meses Rayo, muchas gracias Por los 17 mesazos también Y Vio Pachangas Muchas gracias por haberme venido Torre defensiva Aparte de Mr. Joe Metiendo ahí herrería Eras le puede meter aquí Una torre Y le deja sin oro No sé si lo va a hacer Pero fijaos Que tiene uno aquí Mr. Joe Y el otro aquí Y al final Mr. Joe va a recuperar al llano Y Mr. Joe Tiene pouso y collera En cuanto a mejoras económicas Va muy por encima Lo que pasa Que esto no lo va a poder defender Yo creo Hasta que no tenga Fletching Está entrando Fletching ahora Cuidado Que está en problemas Ahora mismo Mr. Joe Un poquito No mucho tampoco Pero un poquito de problemas Puede tener Va a tener que meter La armadura también Sobre todo si le encierra aquí En verdad Tendría que intentar cerrarle Snipea al primero Va a tener que esconder El arquero aquí Mr. Joe Tiene que poner aquí Uy, uy Que puede perder El primer aldeano aquí Mr. Joe Tiene que distraerle Por ahí Con el Con los garris Tiene que poner Un par de casas aquí O eso Ella debería parchear Esto Mr. Joe Y los arqueros Por el otro lado Y debería O sea Los guerrilleros por este lado Y debería estar bien Pero fijaos los recursos De él Uy, que le va a abrir Que presión meten Los hombres damas Habéis visto Va a perder un aldeano Mr. Joe Lo pierde No debería perder más Yo creo A ver No, no debería perder más Era que está terminando De cerrar todo Y no va a tardar En subir a castillos No es que usas Sí, pero es que No puede hacer Te ahorras muralla ¿No? ¿Puede ser Un problema O no? Mr. Joe Ya cogiendo piedra Ya sabéis que se vienen Los custoliers Y va a murallar Con piedra ¿No? ¿Qué tiene que hacer Él ahora? Eh... Va a tener control De mapa Durante un poco De tiempo Era sabe Donde tiene la madera Así que le puede Le puede dejar sin madera Era En verdad La cuestión es Si va a querer Meter un O sea, le puede Meter un taller También Pero quizás Era opte Por bumear ¿No? Puede presionar Con taller O puede bumear Como él Prefiere Tendremos análisis De las partidas La podemos hacer El lunes El análisis ¿Son significativos Los buenos Económicos? Son significativos Tiene muchos Más recursos Era Porque Mister Yo he invertido Un montón En amurallar Al final Le ha tenido Mucho ahí Del TC Pero se nota Se nota Se nota Y era Obviamente No se nota mucho Pero el boso Y tal No se nota Al principio Va a tener que mover Esto aquí Claro Y el problema Es que era Quizás tendría Que haberse hecho Una torre Mister Yo En una de las maderas Porque Ahora mismo Va a tener problemas ¿Qué va a hacer? Va a meter Dos TC Monasterio Monasterio Para controlar Reliquias Me gusta Y doble TC Y bumea ¿No? ¿Por qué caíste tan rápido? Lidia y tú Bueno a ver Yo caí en octavos No lo he conseguido Que sea tan rápido Y porque Este mapa Es el que más se juega Así que Todo el mundo Tiene un nivel Bastante parecido Muy mala suerte Por parte de la Que se han quedado Todos el león Son golpeos Mister Yo se queda Atalando ahí Y era que no lo ve Que suerte está teniendo Fijaos No lo ve Ahora sí Era da por hecho Que se ha ido De esta madera Bueno ahora sí Lo va a ver Era Se va a tener que mover Pues ya es que El chino Era la cima Fuerte Que hace De sí Y se viene El castillo Por parte De Mister Entonces yo Entonces aquí Mister Yo Va a hacer algo Parecido a lo que Ha hecho con Antes ¿No? Va Además aquí Era tiene una colina Que es donde Seguramente Quiera meter el castillo Mister Yo Fijaos que era Tiene dos oros Y una piedra Es peligroso El mapa de Era Va a jugarlo pasivo A mitad Es lo mismo que ha pasado Antes a mitad De castillo Bueno Mister Yo También tiene aquí Dos oros Es lo que hemos visto Parecido en el mapa De 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 Inca Este Mister Yo Ya entra Monasterio Y van a empezar A salir los Custuliers Sale un Scout También Era necesita Controlar Esta zona Con un castillo Estoy de acuerdo Necesita un castillo Aquí Era Porque además Mister Yo Va a hacer Lo que hace siempre O sea No va a meter Más teces de momento Yo creo O a lo mejor Mete uno Pero La idea Es Meterle un castillo En la cara O sea Va a conseguir Custuliers Va a meter Imagino Meter a las mejoras De armadura Y tal Y luego va a ir A full Ha perdido un monje Ahí Era Y si Mister Yo Gana este matchup Se quita una de las Top de Era Habría final Perdón Final Semifinal Ya tenemos aquí El set de segundo Centubano Me sorprende Me sorprende que no meta Ligera Porque es muy barata Para el Para el borgoñón Era Le está buscando No he visto el centro urbano Por un hueco Era Vale Y Era Era sabe que se viene Ahora si lo ha visto El set Conseguirá la conversión Era No No la consigue Mata Mata al otro monje Por aquí Está quedando sin monjes Era Tiene dos reliquias Importante Recolectar las contas Al borgoñón Porque el borgoñón Genera comida y oro Con las reliquias Tiene que intentar Hacer las dos Juanche Segundo centubano Para Misterio Y en breve Se va a venir el castillo Lo que pasa Que Era Prácticamente Ya tiene la La eco Y era Necesita este castillo Ya Porque además Volvemos a lo mismo ¿Qué le falta Al ejército De ¿Qué le falta Al ejército De Era Movilidad ¿No? Entonces Si ahora Mister Yo Ve que el ejército De Era Está aquí Yo creo Que va a quitar Los aldeanos De aquí Va a ir aquí Bueno de hecho Ya está yendo Le va a meter El castillo A este lado Uh Va a tener que suprimirlo Oh conversión Vale Fijaos Importante Importante momento En la partida El ejército De Era Está ahí Vale Lo va a meter Por este lado No lo va a meter Aquí en la colina Yo pensaba Que iba a ir aquí Pero no Pero no Ah bastante Yo diría Que es un castillo Medio pasivo ¿No? Si es Si eres Mister Yo Le saca 30 aldeanos Era eh Una reliquia Para Mister Yo ¿Cuántos recursos? Yo creo que le saca Unos 3.000 recursos Joder eh Madre Lo he calculado Perfecto Tiene que ir a por los monjes Era que va a intentar salvarlos Mete una jaula Lo consigue No Puede cambiar Era a los Está rayando por aquí Le quita un oro Le quita un oro Sí Pero realmente No le tiene que quitar el oro Le tiene que hacer daño En la eco Porque va muy por detrás Esto es como más A largo plazo ¿No? Y ahora no tiene pila Para otro castillo Vale Quiere meter una serie Por aquí Pero era Claro Era va a subir El empeñable Le va a tirar el castillo Ha perdido todos los custodias Aquí por Cuatro Aldeanos Not worth it Not worth it Ojo Que hay un agujero Aunque tiene piqueros ahí Era No debía ser un problema Vaya Era subiendo imperial Bueno la diferencial Ya no será de 30 Y ya es de 20 Poco a poco Mr. Joe Le está enganchando Pero claro Van muy por detrás En general ¿No? Este Joe Con una reliquia todavía Te va a llevar Al final Esta Era Y era tiene Para hacerse otro castillo ¿Eh? Uh Le ha hecho aquí La jaula además Uh Regalo unos custodiers Buenas casas Por parte de era Que bien lo ha hecho Muy atento aquí El jugador Canaiense Y el custodier Que va a matar El escorpión Que ha sido una leche ¿No? No 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 Sí Siempre juega así Porque están muy fuertes Los custodiers Y son baratos Y como tienen la carga Al final Uh Se ha equivocado Y le he sacado con él Jordan Están hablando los de Helen En el discord Y Jordan está diciendo Que el custodier Es un Que es una unidad estúpida Para este castillo Dera al final lo ha hecho Me gusta ¿No? Era muy importante ¿No? Con esto fijaos Todo lo que protege Que prácticamente La única zona expuesta De su base Es esto Así que Uy Así que era un castillo Necesario Bueno Era su Viprea Le está sacando El primer lanzapiedras También os digo Que con los custodiers Se gana mucho tiempo ¿Eh? Porque te mandan 5 Te cargas el lanzapiedras Y ganas tiempo O sea Ya no le va a poder hacer Mucho más daño Metiendo carro de mano ¿Cuánto recurso le sacaba? 3.000 4.000 ahora ¿Eh? ¡Uuuh! Mama, mama Ya empieza El asedio Yo no estoy ni cerca Imperial Yo no estoy Y mira que castillo Mete era muy bien No solo defensivo Sino también encima Atacando aquí Este castillo Tiene mucha progresión Fijaos porque ya está pensando Vale, le voy a tirar este castillo Voy a preparar aquí un castillo Que es así un poco arriesgado Porque tiene aquí Pero bueno Me han dado muchos aldeanos Porque desde aquí Le puedo Trevear el otro O sea Ya busca la continuación Aquí era Y es lo que hemos dicho El primer castillo De Mr. Joe Ha sido cuestionable ¿No? Podría haber sido más Voy a haber sido más Agresivo Que es lo que necesitaba ¿Qué es lo que necesitaba? Otro castillazo Por parte de Hera Que le va a quitar Los dos oros Fijaos Se queda sin oros Le ha metido hasta Braistra aquí era Posición de los castillos Le controla Este oro Le queda un pelín Pero no es muy Bueno para Mr. Joe Y claro Mr. Joe va a llegar Con un montón de recursos A ¿Y qué va a hacer? De guerrillero O Voy a cagar Tillero manual GG 3 a 1 Partida azadera Lo ha jugado Perfecto Lo ha jugado perfecto La Flemish No está permitida En el En el Estudio ¿A quién llamas Cucaracha Máximo Un respeto Hombre Un respeto Un respeto Un respeto Un respeto ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Vale, ya estoy ¿Quieres que te devuelvan los doritos? ¿Puedo hacerlo? No, dragas, esperan No pueden empezar las dos Si tienen que empezar más tarde, empiezan más tarde O sea, no pueden pasar las dos a la vez Vale, ya te los he vuelto Devuelto ¿Cómo que ya está esto? Perdí ayer en octavos de final Contra Mr. George, de hecho Vámonos ¿He dicho octavos? Pues he dicho cuartos de final, sí, perdón Cuartos, cuartos Vamos con la partida número 5 Tenemos mongoles para ERA Y malíes para Mr. Joe Tiene que tener cuidado a Mr. Joe Porque ERA potencialmente Podría venir a lamear ¿Podríamos decir que Mr. Joe Es tu nemesis? No No es mi nemesis Ni mucho menos Vaya ¿Tan rota está la flemix como para ganearla? Vamos a ver cómo está Es que, en verdad, yo creo que Ahora está bastante floja Yo creo que ahora Yo no la he probado ahora Pero yo creo que ahora No hacía falta banearla, sinceramente La civilización la eligen Tienes una lista Tú eliges antes de jugar Y luego ya O sea, no sé ERA va a encontrar dos ovejitas por aquí Mr. Joe Que ya se ha traído el primero Y creo que él ha encontrado todas sus ovejas Así, de hecho, están aquí todas Así que ERA no va a tener Problemas Mr. Joe Con dos menos O sea, ERA tiene De hecho, tiene cuatro menos Mr. Joe Si, Mem Decidió Banear para el Kino de ese Para este torneo Flemmis Para el resto de torneos Está bien O sea, te puedes utilizar Yo no sé Me sé yo que se está acercando Quiero llevarse algunas ERA que no debe ¿Veis cómo? ¿Por qué no guarece todos? Porque si guareces todos Te las conviertes Te las llevas Así que siempre hay que dejar uno ahí Un vigilante De las ovejas ¿Esos son dos packs de ciervos? No, eso no Aquí arriba no ERA imagino Va a traerse Las Las plurales Si están las avestuces Y lo normal es que estén aquí Porque si os fijáis Están todos plurales en esta parte Y se las va a intentar Traer, ¿no? Va a irme contra Y me viene la otra vez Al final, ¿correcto? El clásico noruego, ¿no? Así que Ponme la otra vez Mi tontaja Era subiendo sin telar Perdió las ovejas, era no Las tiene aquí, ¿no? ¿Quién mu? ¿Sabéis qué anda pasando con Lili? Que no se le ve casteando esto Estará entrenando para otro torneo, ¿no? Establo aquí Por parte de ERA Vamos a ver Establo también parte de Mr. Joe Va a ser muy rápido ERA Fijaos que era Todavía no he hecho telar, ¿eh? Ahora está haciendo telarera Le saca 200 recursos ahora mismo Era... no ha metido collera Mr. Joe sí la mete Y Mr. Joe ahora mismo Tiene la economía Colapsadísima Ha metido collera Y no va a poder producir nada Básicamente Tiene la economía Súper colapsada aquí Torre No creo que meta torre Pero ERA Vamos a ver lo que ha explorado Porque ha visto estos dos oros No sabéis que le puede hacer daño En verdad Ojo porque esto es una aldea No menos Eso ERA no lo perdona Uh, a lo mejor sí, ¿eh? No lo perdona, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Ey! Le ha salido caro a ERA, ¿eh? Ha perdido dos scouts Uy, uy, uy Un poquito de Miss Micro ahí Y torre por parte ERA Al final sí la ha metido Se queja del passing Un poquito tilted ahí Pero él ha visto que está la única manera de misterio Así que esa torre es buena Esta torre es muy buena No sé si es mejor Si hubiese tenido dos scouts más Pero bueno Los vídeos aprendamos siempre y siempre Con 20 horas de aquí Lo normal es subir con 18 Porque Tú con 18 aldeanos No vas a saber Aprovecharlo Mejor que suban más tarde Y tengan más recursos La torre le fastidia un poquito Aquí a Mister Joe Vienen más scouts Por parte del jugador Chino Que van a intentar hacer daño aquí Bueno, los dos tir en maderas Más o menos, ¿no? Esta está un poquito más lejos Pero no está mal La economía de Mister Joe Un poquito colapsada Después de esa torre de ERA Uy, 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 Mr. Joe Que está en problemas Va con los dos lanceros Por aquí Que sigue me quedando ERA No ha llegado a pegar el tercer pinchazo Y ERA lo quiere luchar esto, ¿eh? Le da igual todo Cae el primer lancero Va a caer el segundo lancero Y... Uy, 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 uy Que es una auténtica festina aquí Ahí tiene que caer un aldeano por lo menos Cae un aldeano Va a caer el segundo Y puede caer el tercero Va a caer el tercero aldeano Por aquí Mister Joe No está consiguiendo mucho, la verdad Chicos, esto puede llegar ya Que se acabe Mister Joe está en jaque Ahora mismo No tiene madera Y ERA no para de sacar scouts Ayer os pasaba lo mismo con los addsocks Uy, era que se despiste aquí un momento Otro lancero que pierde Mister Joe Y el problema es que los lanceros son caros Si lo pensáis Porque cuesta madera Ahora mismo para Mister Joe son muy caros Ahora yo os explico Cómo lo tengo configurado, ¿vale? Le va a hacer contra torre Yo creo aquí Mister Joe Fijaos lo que creo Ya salen más lanceros Lanceros Me da que una contra torre por parte de Mister Joe No sería mala Porque igual dicen los aldeanos Y ya le quitas este campamento a ERA Y le tira la torre Ahora ERA va a traer un scout aquí atrás A ver si lo hace No, no lo va a hacer Sigue sacando más scout ERA no está muy lejos de subir Y al final la torre que os he dicho yo ¿No? Por parte de De Mister Joe Que se ha quedado houses Por cierto Sigue sacando scouts Y aquí ha habido algunos pinchazos Tiene 5 lanceros Mister Joe No se la quiere jugar ni un poco Esta lucha yo creo que es buena para Mister Joe Si de hecho no ha sido nada mala Pero Mister Joe Fijaos Ha perdido 5 aldeanos ya chicos Y la torre no ha llegado a subir Entonces scout están muy tocados Y ERA subiendo a la de los castillos Mister Joe recolectando oro Quiere intentar subir a la de los castillos Imagino ERA sigue sacando scouts Para intentar defenderse aquí en base Mientras está intentando atacar Vamos a ver que encuentra por aquí El jugador canadiense Que de momento no vemos nada Y... Podríamos ver un cambio Arquero a caballo Porque arquero a caballo Le dejarían jaque mate a Mister Joe De momento entra pureza Y no vemos ninguna arquería Así que parece que va a ser El lancero de las cepas Cago jinetes Mister Joe haciendo mercado Va a clicar en breve Besar castillos Ve el segundo establo Mister Joe Otra vez House No tiene madera Si le está matando Le está destruyendo las casas ¿No? Era explorando el mapa ahora Entra ligera Entra ligera Entra la mejora de la armadura Y los lanceros de la estepa Dos minutos para que Mister Joe Suba a la de los castillos Ahora cuando entré ligera Ahora cuando entré ligera Tiene que tener cuidado Empieza la presión Llegan un montón de ligeras A la base de Mister Joe Quiere hacer el segundo establo Quizás se lo cancelen Cancelen Yo creo que el lancero le puede matar al de Ana ¿No? ¡Ahí hay un agujero! ¡Yikes! ¿Cómo era el rango del lancero este pareo? Tiene que tener mucho cuidado de Mister Joe Porque puede perder un montón Hay un agujero también Madre mía Esto está lleno de agujeros Era cogiendo la colina Para matar a esos lanceros Están muy tocados Van a caer absolutamente todos Tiene buenos recursos El jugador chino Pero le saca 1200 puntos 7 alianos diferencia 6 a 0 el eco KD Va a meter un TC Y empiezan a salir camellos Y un monasterio aquí también Por parte de Mister Joe Que se va a emurallar todo Metiendo en mercado también Imagino que va a comprar piedra ¿No? Entrando ganadería ahora Para mejorar la velocidad De la caballería Y cuidado porque Las le vienen por dos lados Lo ve Mister Joe Pero va a perder ahí Otros aldeanos Así que esto debería ser Al menos Tres aldeanos menos Cuidado que encima Están en colina Así que esos camellos No tienen ninguna mejora Van a caer contra los lanceros De la estepa Y chicos Yo creo que va a tirar El GG Mister Joe Esto está acabadísimo GG Te desean suerte los dos Porque recordad Que Era Está la final Pero Mister Joe Juega la final De consolación 4 a 1 Era Está muy fuerte Y la ha jugado muy bien Esta partida La ha castigado El mapa de Mister Joe Era Cuestionable Cuestionable Y era la castigada Esa torre ha sido Brutal Luego la han matado aquí Un montón No la ha dejado Buena presión Muy buena presión No la ha dejado